Vamos a seguir bailando Saltillo Coahuila Suénele a la tambora compadre Y esto es lo más nuevecito para todos ustedes Se llama Se llama Los Pajaros compadre Y vamos a bailar En el tiempo de los apocones los pones eran muy barbados Se comían a los árboles, se comían a los pajaros Se comían a los árboles, se comían a los pajaros Se comían a los árboles, se comían a los pajaros Estaba mi novia María, sentada en unos árboles Comiéndose unos platanos, con todos sus apóstoles Comiéndose unos platanos, con todos sus apóstoles Comiéndose unos platanos, con todos sus apóstoles Listero se desmayó, nomás pelaba los dientes Será loco de región, de México aguas calientes Será loco de región, de México aguas calientes Será loco de región, de México aguas calientes ¡Sale para las cobrinas! El otro día me emborraché, tuve bastante tomado Dúnes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado Dúnes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado En el tiempo de los apóstoles, los hombres eran muy bárbaros Se subían a los árboles, se comían a los pájaros Se subían a los árboles, se comían a los pájaros Se subían a los árboles, se comían a los pájaros De arriba salteo, primo ¡Ahí quedó por ahí para todos! Ustedes en esta noche...